La Organización Mundial de la Salud prevé que en 2022 finalice la pandemia. 2022 debe ser el año en que acabemos con la pandemia, pero también debe ser el año en que todos los países inviertan en la prevención de un desastre futuro de esta escala. Pero para ello advirtió que debe haber equidad en el reparto de las vacunas. «Debemos acabar con la inequidad asegurando que el 70% de la población de todos los países esté vacunada a mediados del próximo año». Con la aparición de la variante Ómicron del coronavirus detectada en Sudáfrica en noviembre y mucho más contagiosa, algunos países se enfrentan a una quinta ola de COVID-19 y decidieron endurecer las restricciones sanitarias. En esa línea, el jefe de la OMS advirtió de los riesgos de las reuniones familiares durante esta época de fiestas. «No cabe duda de que una mayor interacción social durante el periodo de vacaciones en muchos países conducirá a un aumento de casos, sistemas de salud abrumados y más muertes». La OMS reconoció el hartazgo por las medidas restrictivas para frenar la pandemia, pero afirmó que el regreso a la normalidad será más rápido si se toman decisiones difíciles, como cancelar eventos para evitar más muertes. Este año, más de 3.300.000 personas han fallecido por COVID-19, una cifra superior que el total de muertes en 2020 por VIH, tuberculosis y malaria.